Vamos con una noticia de alcance, sobre todo para la hostelería de Medina. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, decreta o cuando menos prorroga los próximos 15 días hasta el día 3 de diciembre el cierre en la hostelería de nuestra comunidad de Castilla y León. Este era el instante y así se pronunciaba el vicepresidente Francisco Igea. Hemos informado por parte de Presidencia la continuidad del cierre perimetral de la comunidad hasta el 3 de diciembre. Hemos acordado abrir un proceso de diálogo responsable con las asociaciones de hostelería, de superficies comerciales, así como de los centros deportivos, para plantear el escenario futuro, a medida que disminuya la incidencia acumulada en nuestras provincias, de cómo proceder a relajar las medidas tomadas al estar en nivel 4 de alarma, a medida que la incidencia vaya bajando. Creemos que es importante abrir un diálogo responsable con estas asociaciones para darles un cierto grado de certidumbre y de previsión de cómo vamos a relajar estas medidas.